Buenas tardes compañeros y compañeras. Vamos a aprender en el tutorial a configurar nuestras programaciones didácticas, quiénes son los que van a poder elaborar programaciones didácticas en el centro a través de Seneca. Para ello entro con perfil de profesorado. Cuando me voy a perfil de profesorado entro en la pestaña alumnado y en alumnado me vengo a la parte de evaluación, currículum por competencia en los LOE y clico en configuración. Al clicar en configuración uso lo que tenemos actual 23-24, etapa primaria, elaboración de programaciones didácticas y como veréis aquí en el desplegable estoy habilitado para hacer programaciones didácticas en todas estas áreas. ¿Por qué ha sido eso? Pues bien porque desde el equipo directivo me han habilitado individualmente o me han puesto, me han marcado una casilla para que haga todas esas. ¿Vale? Para que pueda hacer todas las áreas. Os enseño cómo. Desde el perfil de profesorado voy a cambiar la dirección. Es importante por si alguno de vuestro equipo directivo no lo conoce en esta opción. ¿Vale? Mira desde el perfil de dirección nos venimos a personal y en personal del centro se van, aquí aparecerá todo el personal del centro y como veis están marcadas las casillas de coordinación. Así tengo puesto a todos mis compañeros y compañeras. ¿Eso qué quiere decir? Que al tener marcado esto automáticamente los compañeros y compañeras van a poder programar en las diferentes áreas y materias. Bien, voy a desactivarme ¿vale? Como coordinador. Me desactivo como coordinador. Acepto y vuelvo a entrar con perfil de profesorado. Vale, ahora con perfil de profesorado me vendría lo mismo, alumnado, me vendría evaluación, me vendría aquí a propuesta pedagógica de programación didáctica. Vale, ahora fijarse, voy a elegir 23-24, educación primaria y me saldría conocimiento del medio natural y social. Fijaros, yo clico aquí y podría empezar a programar conocimiento del medio social y natural. Como veis solamente puedo programar ahora ¿por qué? Porque yo estoy designado solamente para este área. Vuelvo a entrar con perfil de dirección. Recordad que yo mismo la dirección pues me he desmarcado esa casilla de como coordinador ¿vale? Bueno, voy a entrar con dirección y lo que voy a hacer va a ser asignación manual ¿vale? ¿Cómo se hace eso? Pues sería aquí en la misma ruta, alumnado, vendría evaluación, los LOE y en configuración ¿vale? Educación primaria, elaboración de programaciones didácticas. Ahora voy a elegir conocimiento del medio. Fijarse, en conocimiento del medio pues me ha elegido a mí el director o la directora. Si me desmarcará esta casilla, es decir, no estoy marcado como elaborador de programaciones ni tampoco como coordinador, voy a validar. Veréis como ahora cuando entre con mi perfil como profesorado no voy a tener la posibilidad de programar. La misma ruta, ¿veis? Propuesta pedagógica. Al clicar sobre ella, etapa educación primaria, no me va a salir nada. Antes me salía conocimiento del medio. Ahora no me sale conocimiento del medio puesto que el director o la directora me ha desmarcado tanto el aspecto de coordinación en personal, me ha desmarcado esa casilla que hemos visto antes, como a nivel individual. Pues nada, desde esta pestaña podremos habilitar al profesorado para que desde el perfil de dirección, por supuesto. Vamos de nuevo a configuración y en configuración, en educación primaria, ¿quién va a elaborar programaciones didácticas? Venga, pues voy a marcar que en conocimiento del medio, pues yo pueda elaborar programaciones didácticas. Y valido. Vamos a suponer que además de conocimiento del medio doy otra área. Pues por ejemplo, lengua, castellana y literatura. Venga, pues la marco también como elaborador de programaciones en lengua y literatura. ¿Vale? Lo validaría, recuerdo, con perfil de dirección. La configuración solo lo puede hacer la dirección del centro. Bien, y voy a entrar como profesorado ahora para que veáis como ya esté habilitado para programar tanto lengua como conocimiento del medio. Entraría como profesorado. En profesorado, como veis, no me aparece la casilla de configuración, simplemente la de programación. Etapa primaria. Y como veis ahora me aparece para programar tanto conocimiento del medio natural como lengua castellana y literatura. Repito, todo esto lo hace el director o la directora de manera manual. Si queremos asignarnos para toda la área, puede ver el perfil de dirección. Nos iríamos a personal, personal del centro, habilitamos esta casilla como coordinación y de esta manera nos van a aparecer las diferentes áreas curriculares. Espero que os haya quedado claro y nos vemos en el próximo videotutorial.